¡Olé mi gente! ¡Olé mi gente! ¡Olé mi gente! ¡Que tienen esa gracia! ¡Que olé! ¡Olé mi gente! ¡Que tienen esa gracia! ¡Olé mi gente! ¡Olé mi gente! ¡Que tienen esa gracia! ¡Y un leje tan diferente! ¡Que tienen este leje tan diferente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!